¿Qué es un ser querido con cáncer? Una pareja que se conoció apenas iban cruzando la mitad de sus años de secundaria. Ambos con 14 años se enamoraron profundamente el uno del otro, y pese a que el muchacho era de condición media y tan solo era un muchacho joven, siempre se esforzaba para poder ahorrar lo que más pudiera para comprarle algún detalle a Raquel, la chica de la que estaba enamorado. Nick solía recibir de su padre a diario unas cuantas monedas para que pudiera comprarse algo para la hora de recreo, pero muy frecuentemente el muchacho se quedaba sin probar alimento durante su hora de refrigerio, pues prefería ahorrar este dinero para poder comprarle algún obsequio a la dulce muchacha de la que estaba enamorado. Pues pese a que la universidad le cubría los gastos de las mensualidades por la beca ganada, los demás gastos de proyectos de investigación que Nick debía llevar, él mismo debía costeárselos. Y en algunos casos esto no era tan económico, dado que biología era una carrera sumamente costosa. El padre de Raquel era muy amigo del rector de la universidad, razón por la cual pese a que Raquel no tenía las mejores calificaciones, había podido ingresar tranquila a la universidad. Era el cumpleaños del rector y por supuesto la familia de Raquel estaba invitada a celebrar. Al enterarse de esto, Nick quiso formar parte del círculo de asistentes que serían los invitados, pues le interesaba mucho conocer al hombre gracias al cual él podía llevar a cabo sus estudios. Así que le hizo saber a Raquel de su gran deseo por asistir. Raquel, que era una muchachita que siempre se dejaba llevar mucho por las apariencias, le dijo a Nick que lamentablemente no había lugar para él dentro de la invitación, pues la mesa en la que ella y su familia se sentarían ya tenía todos los asientos completamente ocupados. Nick se quedó algo desilusionado, pero le dijo que esperaba que ella se divirtiera y que no se preocupara por él. Raquel, pues entendía perfectamente la situación. Ella asintió con la cabeza y luego se fue a su casa. Raquel en realidad era una muchachita muy calculadora, que como podemos ver, evidentemente le había negado la asistencia a Nick, porque la muchacha se había enterado de que el hijo del decano era tan solo un año mayor que ella, y sus ansias por conocerlo, pues estaría en la fiesta, eran muchas. Aquella noche en la gran fiesta de gala por el cumpleaños del decano, Raquel junto a sus padres se presentó vistiendo un hermoso vestido de noche que destacaba su figura y su particular belleza y atractivo femenino. La noche transcurrió con normalidad por los minutos más jóvenes de aquella, y llegado el momento, el decano junto a su esposa y su único hijo hicieron su ingreso al salón. Todos los presentes se pusieron de pie en muestra de respeto, y en cuanto hicieron el magistral ingreso, Raquel quedó impactada por lo galante y el buen porte que tenía el hijo del decano. El muchacho sin duda alguna parecía un príncipe de cuento de hadas. Era alto, guapo, de cabellera oscura y ojos claros que resaltaban a la perfección en su tez blanca como la nieve. Raquel supo inmediatamente que además de mucho dinero, aquel muchacho contaba con una excelente genética y posición social, misma que ella desde ese instante estuvo dispuesta a conseguir tras conquistar el corazón del joven. Con el pasar de los minutos, el decano junto a su esposa e hijo se acercaron al padre de Raquel para presentarse, pero tras su presentación y la de su esposa, dijo, Les presento a mi único hijo y más grande orgullo, Kylo. El muchacho, en un gesto de galantería y educación, hizo una pequeña venia a la cual el padre de Raquel dijo, Esta es mi hija Raquel, quien también es mi único y más grande orgullo. Kylo invitó a bailar a Raquel y mientras bailaban, desarrollaron una amena conversación en la cual ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común. Como era de esperarse, tras poner sobre la mesa todas sus tácticas de conquista, Raquel logró embelesar a aquel joven y apuesto hijo del decano, quien para el final de la noche, poco antes de que Raquel y sus padres se fueran, Tomó de la mano a la jovencita y le pidió permiso para volver a frecuentarla. El padre de Raquel, quien pese a los años, nunca había tenido conocimiento de la relación que su hija mantenía con Nick, en un acto de amabilidad le dijo a Kylo, Tienes suerte de que posiblemente no tendrás un suegro celoso, muchacho. Todos rieron, pues notaron que evidentemente, era más que obvio aquel coqueteo que había entre ambos jóvenes durante toda la noche. Esto a los padres de Raquel no les causó moleste alguna, pues el joven era hijo de un gran amigo suyo. Kylo, al pasar de los días, empezó a tener numerosas citas con Raquel, misma que ella se permitía tener con total libertad, pues aceptaba aquellas salidas durante el horario laboral de Nick. Los años pasaron y esta astuda muchacha, de alguna forma, se las había arreglado para mantener dos relaciones simultáneamente. Sin embargo, mientras que Kylo era el muchacho de buena cuna, del que una orgullosa novia presentaba ante toda la familia, Nick era el pobre chico del que su novia se avergonzaba y a quien había mantenido al margen de su familia bajo la excusa de que sus padres le tenían prohibido tener novio sin antes haber acabado la universidad, cosa que era mentira en su totalidad. Nick, que era un muchacho muy respetuoso, nunca incentivó a Raquel a que desobedeciera esta falsa imposición de sus padres, sino que por el contrario la apoyaba mucho y le decía siempre que no podía aguardar más al momento en que por fin culminara tanto ella como él aquella carrera universitaria para poder conocer a la familia de ella. La madre de Nick siempre le había dicho a su hijo que aquella actitud de esa jovencita no le parecía del todo honesta y transparente, pero Nick siempre contradecía a su madre diciéndole que eran ideas suyas que tal vez afloraban por celos de madre. Tristemente cuando Nick se encontraba a tan solo cinco meses de graduarse de la universidad, en uno de los controles de rutina que se hacía, descubrieron que sus pulmones tenían grandes manchas negras a lo largo de los dos y tan solo dos semanas después, el muchacho luego de haberse realizado numerosas exámenes y pruebas médicas fue desahuciado. Nick, tras enterarse, quedó devastado por la noticia y junto a su madre regresó completamente destrozado a casa. Le dijo a su madre que debía contárselo a Raquel, pues ambos estaban próximos a terminar la universidad y tras esto querían formalizar su relación. Su madre, por lo preocupada que se encontraba, le dijo que estaba bien que se lo contara, pero que fuera ella quien llegara a verlo hasta la casa, pues no quería que él se expusiera a que algo más pudiera pasarle ahora, que estaba con una muy mala noticia encima. Raquel, unas horas después, llegó hasta casa de Nick, pues él la había citado diciéndole que tenía algo muy importante que decirle. Raquel, como lo había notado, bastante ocupado durante todas esas semanas de exámenes médicos, asumió que a lo mejor para suerte suya, Nick quería terminar la relación y ella se liberaría de la culpa. Ella no tenía idea de que él se había hecho un sinfín de exámenes, pues Nick, para no preocupar a su amada, le había ocultado la naturaleza de su estado de salud. Cuando Raquel llegó, Nick le dio la noticia y le dijo que esperaba comprendiera que el tiempo que les quedaba era muy poco y muy por el contrario de lo que él esperaba. Ella, al escucharlo y procesar los hechos, le dijo, ¿Cómo crees que yo me quedaría junto a un enfermo? No quiero cargar con todo el dolor emocional que demanda ver a alguien morirse, así que espero no me vuelvas a buscar más. Adiós, Nick. Aquellas palabras devastaron a Nick. La mujer que él creyó que lo amaba demostró que claramente lo que sentía por él no era amor. La madre de Nick había escuchado toda esta discusión pues se encontraba en una habitación cercana a la sala que fue donde conversaron Nick y Raquel. Su madre salió y consoló a su hijo. Los meses pasaron y Raquel continuó saliendo con aquel muchacho. Llegó el punto en el que tras cumplir tres años de relación formal este muchacho decidió pedirle la mano a Raquel y luego de unos cuantos meses de emoción y planificación de la boda. Raquel entró al altar vistiendo un hermoso vestido blanco mandado a ser únicamente para ella a su gusto y diseño. Kylo se encontraba muy feliz de estar a punto de ser esposo de esta hermosa mujer. Pero luego de que iniciara la ceremonia en cuanto el sacerdote preguntó si había alguien que se opusiera a esa unión desde el fondo de la iglesia se oyó un fuerte yo me opongo. Todos voltearon a ver de quién se trataba cuando de pronto la única persona que pudo reconocer aquel rostro fue Raquel. La madre de Nick se paró de su asiento y caminó hasta el frente del altar para decirle a Kylo que estaba loco si pensaba casarse con la mujer que había mantenido una relación de pareja con su hijo para finalmente dejarlo cuando éste enfermó. Le dijo que una mujer así que solamente veía su conveniencia y no sentía amor alguno por nadie no sería una buena esposa para él. Además dijo frente a todos los presentes que si otra clase de chica hubiera sido la que tuvo como elección su hijo por enamorada su hijo el día de hoy tal vez estaría vivo pues tan crueles fueron las palabras que Raquel usó contra su hijo Nick que él tan solo vivió dos meses más después de que terminaron la relación. Kylo impactado por todo esto le dijo a Raquel que él no podía creer que ya fuera así pero los ojos de Raquel ya no pudieron seguir ocultando lo que por tanto tiempo habían mantenido en secreto Raquel solo echó a llorar y la madre de Nick le dijo a Kylo que no era todo sino que además ella seguía manteniendo una relación amorosa con su hijo que en paz descanse mientras había conocido a Kylo el novio totalmente decepcionado soltó la mano de Raquel en frente del altar frente a todo el mundo y se retiró de la iglesia Raquel quedó destrozada pues sabía que lo que había cometido hace muchos años había sido un error y un acto verdaderamente cruel del que ahora se estaba arrepintiendo y por el que seguiría arrepintiéndose llorando probablemente el resto de su vida pues a raíz de este tan escandaloso hecho y revelación su reputación quedó completamente arruinada y Kylo la abandonó cuéntame en los comentarios que te pareció esta hermosa historia y si te gustó y te impactó tanto como a mí no olvides contármelo o hacérmelo saber mediante un me gusta en este video yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en el próximo video por este tu canal de siempre misterios del corazón y